Este es el primer video de dos, acerca de los temas de números primos, números compuestos y descomposición en factores primos. Estos temas forman parte de la sección de números del programa de estudios de matemática del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica para séptimo grado. Para una mejor comprensión, el espectador requiere conocer acerca de qué son múltiplos factores y algunos criterios de divisibilidad, como por ejemplo, cuándo un número es divisible por 2, por 3 o por 5. Específicamente, veremos la solución de un ejercicio para introducir los temas. Iniciamos entonces con el ejercicio 1, que dice, encuentre todos los divisores de 630. Primero, sabemos que 1 y 630 son divisores de 630, porque 630 dividido entre 630 nos da 1, y 630 dividido entre 1 nos da 630. Luego, por los criterios de divisibilidad, como la última cifra de 630 es 0, sabemos que es par, y además es divisible por 5 y por 10, parte de 2. Entonces, al efectuar las divisiones nos da 630 nos da 630 dividido entre 5 es 126, y 630 dividido entre 2 es 315. De lo anterior, vemos que como 630 dividido entre 10 era 63, entonces podemos expresar a 630 como 10 por 63. Ahora, si un número dividido entre 660 dividido entre 630, y si un número dividido entre 630, también va a dividir entre 630. Esto lo que nos sugiere es que, para encontrar los demás divisores, podemos considerar los divisores de 10 y los divisores de 63. Entonces, iniciamos con los divisores de 10. Primero, como la última cifra de 10 es 0, entonces es par, y es divisible por 2. Y al efectuar la división, vemos que 10 es 2 por 5, entonces también es divisible por 5. Luego, decimos entonces que los divisores son 1, 2, 5 y 10. Estos divisores también van a ser divisores de 630. Ok, luego vamos con los divisores de 63. Primero vemos que 63 es divisible por 3, porque la suma de las cifras del número 6 más 3 nos da 9, que es un múltiplo de 3. Entonces, por el criterio de divisibilidad, sabemos que va a ser divisible por 3. Ahora, al dividir 63 entre 3, eso nos da 21. Y luego, 21 por el mismo criterio, como 2 más 1 es 3, es divisible por 3. Y al dividirlo por 3, nos da 7. Lo expresamos como 21 igual a 3 por 7. Entonces, 63 es igual a 3 por 21, que es igual a 3 por 3 por 7. Esto lo que nos dice es que los divisores de 63 son 1, 3, 7 y 9. El 9 lo tenemos que multiplicar 3 por 3. 21 es el 3 por 7 y el 63 como el producto de todos estos. Entonces, de lo anterior vemos que 630 lo podemos expresar como 63 por 10. Luego, al 10 lo podemos expresar como 2 por 5. Y al 63 como 3 por 3 por 7. Esto lo que nos dice es que podemos factorizar a 630 como 63 por 10, pero a su vez como 3 por 3 por 7 por 2 por 5. Y a partir de esto, tener los otros divisores. Vemos que otros divisores de 63 son... Primero, veamos que si tomamos un 3 y tomamos el 5, tenemos el 15. Y luego el 42 es 3 por 7 por 2. Entonces, tanto 15 como 42 son divisores de 630. Luego, si tomamos 3 por 3 por 3 por 5, eso nos da 9 por 5, 45. Y luego lo que nos queda es 7 por 2, que sería el 14. Entonces, vemos que tanto 45 como 14 van a ser también divisores de 630. Y luego, si consideramos 7 por 5, eso nos da 35. Y luego 3 por 3 es 9 por 2, 18. Entonces, vemos que tanto 35 como 18 van a ser divisores de 630. Y también vemos que si hacemos 7 por 3, eso nos da 21. Y al dividir 630 entre 21, lo que nos va a quedar es el resto de los otros factores que quedaron. Que eran 3, 2 y 5. Entonces, 2 por 5 es 10, por 3 es 30. 21 y 30 van a ser también divisores de 6 y 130. Y entonces, así ya obtuvimos todos los divisores, que son los siguientes. 1, 630, 315, 5, 2, 126, 10, 15, 45, 35, 7, 3, 9, 63, 70, 14, 21 y 30. Con el ejercicio anterior, pudimos observar lo siguiente. Primero, que al factorizar 630 tuvimos todos los divisores. Luego, que algunos de los números tienen 3 o más divisores. Por ejemplo, el 10 tiene a 1, a 10, a 2 y a 5. Y este tipo de números se conocen como compuestos. Luego, otros números tienen solo 2 divisores. Por ejemplo, el 2 solamente tiene como divisores el 1 y el 2. Este tipo de números se conocen como números primos. Y además, que pudimos expresar a 630 de distintas formas. Por ejemplo, 630 lo vimos como el producto de 10 por 63. Y 630 lo vimos como el producto de 2 por 3 por 3 por 5 por 7. Esta última factorización se conoce como factorización en números primos. Y lo veremos con detalle en la siguiente parte.